Hola A ver, a ver eso, nada más Pátele, pátele A ver eso, a bailar vamos Eso es Quiero decirte, en esta noche es mi fascinación Que ya no aguanto lo que traigo en mi corazón Me gusta estar, no me enloquece Y no lo puedo ya por acá En todos lados me apareces Como ilusión, en mi mirada Es un secreto Que ya solo quiero contar Por esos ojos Que me han dado un sueño En esta noche no hay más duda Que como tú me alambre más Que me amagrece una gordura Con tanta dicha Que me das Que quiero, que quiero Se oye en mi pecho Es el raño Que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo No quiero ser más Que tu amigo Así es Así es Hola 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 ¡Gracias!